Mi señorita Al conocerte exploré verdaderos sentimientos, sentimientos Y en varios días pude acostumbrarme a tus besos, tus besos Y si aquí tú no estás pierdo la noción del tiempo, del tiempo más Cada día me enamoro más de ti, ¿por qué? Mi señorita, I really need ya, so beautiful, so saccharida Mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita Mi señorita, tú eres bonita, tan bonita, so saccharida Mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita You've been driving me crazy I've been missing you lately You've been driving me crazy I've been missing you lately Bonita Yo no lo puedo creer Lo que me acaba de pasar Creo que me he vuelto a enamorar Estudió de segundos, cambiaste mi vida en el mundo Sentía que no podía ni respirar No paré de temblar, fue algo tan especial Que sin pensarlo, mi corazón la dejé entrar Ya no lo puedo evitar Por siempre, mi amor, te voy a amar Mi señorita, I really need ya, so beautiful, so saccharida Mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita Mi señorita, tú eres bonita, tan bonita Es bella y elegante Yo te prometí Que a herirte y quererte Y por siempre amarte Es impresionante Más interesante Como ella espera Mi llamada en la noche pa' que yo le llante Y crece I've been missing you lately Mi señorita, I really need ya, so beautiful, so saccharida Mi amor, te necesitas, mi necesitas, tan bonita Mi señorita, mi necesitas, tan bonita Mad Hunter, mi necesitas, tan bonita We did it bro Woo!